hola chicos y estamos en la segunda parte del video que les dije como les dije que iba a a poner todo de agua lo puse ahora hay que navegar y yo les dije que me iba a ser millonario el niño de crack ahora hay que buscar la parte de yo y de la madera bueno el agua es madera ok ahora y para la madera la madera la madera la madera pero la madera salch ¡Suscríbete al canal!